Muy buenas a todos que tal como estáis yo HKimer y bueno hoy os traigo un nuevo video del que vamos a hablar de un rumor que hay que es de Saints Row 4 hará su aparición en agosto como sabéis el Row, Saints Row perdón es digamos como si fuese el GTA pero un poquito mas así no se como decirlo no tan realista vale el GTA es mas serio y para mi para mi Saints Row es mas a lo Amber o asi y eso no se bueno el director vale Chris Stockman afirma que llegara para Playstation 3 y Xbox 360 y tambien para mas adelante para las nuevas consolas de nueva generacion ya sea la Wii U que esta por pensar a ver si lo hacen o no lo hacen vale bueno desde Deep Silver que pertenece al grupo de Quatch Media y son los nuevos dueños de la franquicia de la compra en esta en la subasta que realice OT HQ no he querido dar ningun detalle sobre si va a salir o no pero sin embargo el director Chris Stockman ha publicado en twitter lo siguiente lo que suena alrededor de la hoguera en Saints Row 4 llegara a las actuales consolas a finales de agosto vale osea se va a adelantar antes que GTA 5 y vais a ver porque y tambien os dejare el trailer, bueno el trailer ya lo estais viendo para que mientras veis algo de fondo es el trailer de Saints Row 4 y bueno como ya conoceis el caso de Saints Row, enter de dominatrix que paso a ser una expansión de el Saints Row The Third a ser enrolado directamente como una secuela se desconoce sin embargo si sera finalmente este el nombre de Saints Row 4 aunque si se idera el caso de que su salida se idera en agosto estaria a competir directamente contra GTA 5 que aparecerá el 17 de septiembre asi que a ver que hacen, yo creo que si echan antes el Saints Row la gente no se si se lo comprara o esperara el GTA 5 o se comprara los dos no se pero quiero que me digais vosotros que que os parece que si os parece que ha acertado el Saints Row 4 que llegue en agosto despues de la reciente compra de la saga por parte de Quatch Media y si podra hacer frente a GTA 5, pienso que no para mi GTA siempre sera mejor que juegos estilo a lo libre porque siempre he jugado a GTA y para mi yo voy a esperarme, eso sin duda alguna y bueno asi que nada, espero que me cuentes tu comentario asi que opines, des like y me digas a ver que te parece asi que nos vemos en el proximo video y hasta luego ya lo voy a hacer y y